Secretos de los famosos. Lucerito Mijares así reaccionó a la foto de Lucero que luce el mismo vestido que Marjorie. La cantante y actriz Lucero en el segundo programa del retador cautivó a los televidentes y a sus fans a lucir un vestido negro ceñido al cuerpo y con bordados en detalles verdes. En su Instagram, la actriz de telenovelas compartió los detalles sobre los responsables que la hicieron brillar al máximo en la segunda emisión del reality retador. Ahora Marjorie de Sousan, que es una actriz que impone moda, la villana de la exitosa telenovela La Desalmada, se ha convertido en un referente para muchas mujeres a la hora de vestir con los aplaudidos y acertados look que luce en cada alfombra roja y evento. Y fue en el año 2015 que la actriz venezolana dejó sin palabras a más de uno de sus fans al vestir un espectacular vestido exclusivo del diseñador Enrico Bonpani. Fue durante la catorceava entrega de las lunas del Auditorio Nacional. Bellísima y elegante fueron algunos de los comentarios que recibió en su día Marjorie. Seis años después, el hermoso diseño que lució la inolvidable villana de la telenovela Amores Verdaderos vuelve a estar de actualidad. En esta ocasión, a través de una nueva modelo, la cantante y actriz Lucero. La carismática exesposa del cantante Mijares lució el pasado domingo el mismo vestido en el programa del Retador, el nuevo espectáculo dominical de Televisa que pone a prueba la fortaleza y el valor de sus participantes en las disciplinas de canto, baile e imitación. Disfruté mucho este look en el Retador, lindísimo, expresó Lucero en su Instagram. En los comentarios de dicha publicación se pueden leer los siguientes, eres tan superior Lucero, te amo, tu belleza no es de este mundo, no puedo con tanta belleza, ya. Tremendamente hermosa, cada vez estás más hermosa, simplemente perfecta, estás preciosa mi adorada, te quiero cañón, mi bonita Lucero. Y es que su hija Lucerito no se quedó atrás y reaccionó con un me gusta a la publicación de su mami. Y aunque fue hace años que la actriz Marjorie lució este vestido en las redes sociales, no tardaron en percatarse de esta curiosa coincidencia, siendo la cuenta de Instagram de noveleando, arroba noveleando, una de las primeras en percatarse sobre la anécdota. Las comparaciones, por supuesto, entre ambas actrices no se hicieron esperar. Hay algunos que dicen que Lucero opacó totalmente a Marjorie y otros dicen que las dos lucen de diferente forma. Marjorie lleva mejor peinado y tiene más porte, pero Lucero se ve bien con todo. O, a las dos les queda precioso, pero para mí Lucero le dio una silueta más estilizada. Fueron algunos de los incontables comentarios que se pueden leer en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién lució mejor, Lucero o Marjorie? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.